Buenas tardes, ¿cómo están? El anime Kamitachi ni Hirohawa lo que sigue tendrá segunda temporada. Esta segunda temporada se establecerá tres años después del final de la primera, cuando Ryoma y Eliari prometen reunirse. Las Inoxies. Bajo la protección de los dioses, su relajada vida con los Slim comienza. Un día, la vida de un hombre japonés de mediana edad llamado Ryoma llega a un espontáneo y decepcionante final. Ryoma nunca fue agradecido en su vida, pero después de la muerte, tres dioses solicitaron su cooperación y lo reencarnaron como un chico en un mundo de espada y magia. Recibiendo un cordial y divina bienvenida por los propios dioses, Ryoma decide vivir de forma relajada en el bosque por el momento. Trabajando diligentemente en la caza y aprender magia, su mayor pasión se vuelve a entrenar Slim. Tráiler en la descripción del video. Si te gustó la información, suscríbete al canal, dale me gusta y compartilo.